... Cabaña Chaqueña que año tras año viene mejorando en todos los sentidos. Sí, Cabaña Chaqueña en los últimos 3-4 años ha dado un salto importante a nivel de todos los cabañeros. Algunos cabañeros se pueden destacar un poco más, otros un poco menos, pero un crecimiento exponencial fenomenal, mucha genética, mucha adaptación como te dije anteriormente. Pero genética sobre todo, nada que mediar a otras provincias. Hoy nosotros estamos particularmente abocados a todo lo que es Cabaña Chaqueña. También vamos a concurrir a remates auspiciados de Labrango, por supuesto, porque todo lo que en el campo se hace está auspiciado por Labrango, está inscripto. Así que este año vamos a tener una línea de circuitos de remates muy importante, de 5 o 6 remates en la provincia.